...de niños y cosas de la vida. Volvimos a nos encontrar, salimos como amigos, todo. Y ahora ahí permitiendo, permitiendo tener algo, ¿no? Tener una novia, vamos a ver qué pasa. Amarla creo que todavía es muy temprano, ¿no? Creo que es una palabra que yo siempre la utilizo cuando siento, pero la quiero mucho. Es una chica hermosa, se llama Gisele. El extradominado está feliz y para el 2016 planea una visita al Ecuador junto a su hija Lunita. No espero nada de ninguna, ni de esta, ni de ninguna relación. Creo que vivo el momento, vivo el día a día. Ya hice muchos planes y los planes solo sirven para después, esto es decepcionante. Entonces voy a vivir el día a día y vamos a ver qué el futuro tiene para mí. De boca en boca, Santiago Castro. ¡Chéverísimo! ¡Qué bien! Felicidades para Junior y para su nueva pareja. La verdad es que cuando se fue de acá de Ecuador se fue súper triste, había terminado con Melisa. Melisa también acá lo dio todo, ahora ya Melisa está con su pareja ya algunos meses. Sé que le va excelente, ya no le interesa el gatiño, como se llamaban cariñosamente. Y es que claro, ya no hubo, era un amor que no se podía ni despegar. Pero chévere que les vaya súper bien a ambos, tanto a Junior como a Melisa, ahora que cada uno ha tomado un rumbo distinto, refiriéndonos al amor. Así es chicos, pero ustedes saben que nosotros siempre estamos atentos a las redes sociales. Y lo bueno que hemos podido percibir es que Giselle también quiere mucho a Lunita. Lunita, recordemos pues que Lunita ha sido prácticamente un centro de influencia muy grande, muy importante en la vida de Junior. También recordemos que Junior dejó Soy el Mejor por ir a estar ahí en la pelea al lado de su hija Lunita. Y prácticamente hemos visto a través del Instagram a una Lunita realmente recuperada algo, una noticia que nos pone muy, pero muy contentos. Y saber pues también que Junior Montegro ahora en el presente se está dando una nueva oportunidad en el amor, pues también nos pone muy felices. Yo te voy a decir una cosa, Lice, nosotros como padres, los que tenemos hijos, tanto hombres como mujeres, y conocemos a alguna persona, esa persona que decide entrar en nuestras vidas, yo siempre digo que tiene que comprar el combo completo, porque así como nos aman a nosotros, tienen que amar a nuestros hijos. Muchas veces suena como imposición, pero créeme que es una cosa muy fácil y muy sencilla de hacer, porque cuando amas a esa persona, obviamente vas a amar a ese ser, a esa criaturita tan pequeña que sabes que es fruto y que corre por las venas de ellos la sangre de esa persona tan amada. Así que felicitaciones por la madurez que tiene la novia de Junior, felicitaciones a Junior, es una excelente persona, y sí, al día hay que vivirlo así, paso a paso. ¿Cuándo no usted, señor Sedeño, que coge y agarra y trae a colación las cosas del pasado entre la gatiña y el gatine? Yo solamente... ¿Y a eso que ven del pasado? Sí, pero debo de rescatar que cada uno... Aparte de ser anticupido, ¿usted cómo le digo a la retrograbadora? No, 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 sino que uno tiene que recordar, porque ellos amaban mucho una relación y les va súper bien. Les va súper bien, yo no tengo por qué ocultar algo, que para mí, sin paciencia de muchos, fue así cuando Melisa se hizo cargo. Discúlpeme cuando Melisa dejó a... No es oculto, ¿usted por qué habla en este momento de Melisa, que está feliz con su novio, y de Junior, que está feliz con la brasilera? ¿Usted por qué tenía que traer a colación de que en su momento ya lo olvidó, se decían gatiños? ¿Ya mismo meta Camilita también? Está equivocado, señor Sedeño. Yo hablo de farándula y siempre cuando yo comento algo debo de poner todas las aristas. Y en este caso, ¿Melisa Chévere le fue bien o me vas a decir que Melisa no sufrió el tiempo que Junior se fue y la dejó? Chévere que ahora esté bien junto a su novio, que me parece un caballero. Entonces, por eso lo mencioné, no por atacar, ni traer a colación un tema que obviamente ya pasó. Ha pasado un año, entonces, no es que recién, o sea, ya ha pasado, pero está bien traer a colación ciertos temas. ¡Qué terrible usted, señor Sedeño! Usted no sabe por dónde meterse para dañarlas. Deje en paz esa relación ya, Miguel, por Dios. Oiga, no se ríe usted, señorita Sedeño, ¿por qué se le ocurre el compañero? Busca, así como dice, busca aristas, pero busca aristas para derrubarles la relación, Miguel. No, 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 por si acaso, las junior náticas o junior náticos me van a atacar, por favor. Yo lo único que hice fue recordar algo que pasó. Yo quiero mucho a Melisa y a su novio, me parece un caballero. Las aristas del señor. No se le burlen. Miguel Sedeño. No se le burlen tampoco. No, me estoy burlando, pero ¿saben qué? Podemos decir que el ex está dominado, Junior Montero, ya tiene dominado el corazón. Así que muchísimas felicidades. ¿Cómo le dirá ahora esta novia? Estaremos al tanto de esta relación. ¿Cómo le dirá? ¿Qué le importa a usted cómo le diga? ¿Sabes qué? Junior, la mejor de la vibra para usted y para su relación. A ver, no creo que...